Se viene al relato Daniel Acosta Golazo Golazo de Dani Vaca Golazo del zurdo Será Vaca Atención viene el centro de Vaca Aquí puede ser Está, está, está Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Me parecía que alguien de Chivo Finalmente rozaba Y era un gol en contra Sin embargo Rivera también Se encontraba al lado del esférico No el fondo del arco Al fondo del arco de Fuentes del Balón Y el Otavalo Marca la tercera Después de un flaco favor Que le hizo el jugador Mina a su equipo El tiro viene Rivera, Rivera para Vaca Aquí está Aquí puede ser la cuarta Aquí está el gol Aquí está el gol Aquí está el gol Gol, 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 gol Gol Otavaleño Otavaleño Lo decíamos Aquí está el gol Y llegó Oscar Coveña El número 8 Para embocarla Solo para empujarla Tras un gran pase De quien si no es el número 10 El sur de Vaca Y el Otavalo A los 19 minutos del segundo tiempo Ya marca la cuarta Es goleada Aquí en el municipal Cuatro para el Otavalo Uno para el Chivo Ya vamos a confirmar la variante Ya mismo Cuando el balón Abandona el terreno de juego Probaño 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 Sorprendió Propio De extraño Increíble Increíble Desde el campo propio Sacó un balazo Un derechazo Que fue al fondo del arco Lo sorprendió Al portero Anderson Fuentes